¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagre, chicos. Vamos a continuar con Flare Chopper Simulation. Se me da 30 por 5 y nosotros pagamos como 15 solamente... No, se fue. Nosotros... Chucha, no, no, no. Amigo, ven. Eso es mío. Nosotros... Save Price. A ti sí le gustó el precio. Al otro no le gustó el precio, así que bueno, nada que podamos hacer. Entonces no se ha acabado el día, todavía no se acaba. Acuérdense que en el episodio anterior pedimos cosas y ahora estamos, bueno, seguimos vendiendo. Vamos a ver qué quiere. 4 por 24. Ok. Se lo acepta, dice que sí. ¡Ah, no! Se fue. Bueno, a ver, ¿qué precio le tenemos puesto a esto? 6. Vamos a bajarla a 5. Voy a ser un poco benevolente. Ok. ¿Veis? ¿Le gusta mi precio? Entonces... Por lo menos hay gente que sí le gusta el precio de la piedra, pero no tanto en la madera. No sé por qué. No sé si es porque es muy cara, tal vez. 5 por 25. 5 por 25. Ah, ok. Él aceptó. Le bajé 1 y él aceptó. No está mal. Pues tengo algo de plata más. No está mal. Hasta ahora nadie le ha comprado. Me están vendiendo. 12 ochis. Yo los vendo a 5 cada uno. Un buen precio. Y yo lo vendo... Voy a pagarlo. Lo pago porque... Realmente me conviene. Es un precio que puedo... Puedo acceder a que me... A ganar. O sea, gano plata con lo que estoy comprando. Así que... Bueno, está bien. Me parece... Una buena oferta... De precio. Lo máximo que podemos llevar... Y acabamos de ver... Es... 25 en la mano. Nada más. Y no nos queda mucha piedra. Así que... Es lo que más hemos vendido. Podríamos también craftear alguna otra cosa. O sea... Diferente, ¿no creen? Eh... Me pide... Me pide 3 de madera llena. Podríamos también vender esto. O sea... Estos valen 20 cada uno. Voy a craftear... Voy a craftear... Voy a craftear 2. Ya no tengo más madera. O sea... No. 3 en realidad. Y los voy a vender. Traerlos... O sea... Traerlos de otro sitio... Eh... Se valen... No tengo piedra. No tengo piedra. No tengo piedra. Ah, no. Hermano, no tengo piedra. Discúlpame. Eh... Pero estos... Valen... Valen 16 aquí. Ok. 16. O sea... Lo tengo que vender al doble, ¿no? Hmm... Sería al doble... O tal vez un poco menos. Tal vez. No tengo idea, la verdad. No voy a usar... Tendríamos que ver cuánto se podría vender. Sería como 30. Yo quiero más o menos... El precio... Como... Yo diría 30. Es un precio justo. Por lo que me cuesta hacerlo a mí. Eh... ¿Qué pasó? Se cerró mi tierra. Mira... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno... ¿Qué? No olviden a cerrar. No. Estoy obligado a cerrar. No puedo abrir la tienda ¿Por qué? No lo sé Como que hay un límite de cosas que puedes No pongo, ¿no? Ah, todavía no llega a mi pedido Tal vez ya llegó, no sé, vamos a ver Estas son como cartas, si me equivoco Y aquí, esto es algo que me llama la atención No sé si al ponerme acá arriba Se agregan más ítems Ok, la verdad No sé, me llama la atención Ahora no sé para qué sitio Ahora puedo abrir mi tienda Claro que puedo, ahora sí puedo ¿Y comida? Hay un tema de comida ¿Qué era esto? Un hongo, una zanahoria y una carne A ver, hay alguien aquí Hermano, no tengo Puta, no me conviene No tengo, no tengo No tengo Aerocap A ver, discúlpame, pero no tengo No tengo Creo que es lo que tengo en comida Porque aquí hay algo que me puede servir Aquí tengo zanahoria Y tengo esta ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? Para eso que piden Un hongo Bueno, el hongo tal vez Lo podríamos encontrar El hongo probablemente Lo encontremos afuera Ok Hay una persona ahí Vamos a ver qué quiere Hola Surprise Debería poderse Como poner Por ejemplo Apretar No sé La letra 1 Un ejemplo El número 1 Y poder cambiar Inmediatamente De De miedo Pero no se puede Ahí tengo un hongo ¿Cuántas necesito? Eso es Un poco que se va creando No tengo No tengo papel La gente va viniendo todo el rato Y ahí crafteé algo nuevo Veamos Ella me viene a vender Pero no tengo Hija mía Si tuviera No tengo en este momento Ok Esto sí es No, no, no Y cómo hago Para que funcione Esta mierda Tengo esto Ahora Ah, cooking Ok Si me paro afuera Quiero ver Ah, no lo tengo Ah, ok Ambos funcionan Iguales Ok, ok O sea, con esto Fíjense Craft Fibras de planta Te dan más opciones Perfecto Estoy entendiendo No entendía muy bien Cómo funcionaba Pero ahora Eh, voy a dejar que se haga Esa comida Son dos de esas Necesito una planta Más Necesito una planta Para poder Acá hay una vez No sé En este momento No tengo plata Hijo O sea, no tengo piedra Entonces voy a A ver Voy a botar esto Yo creo El tema es que no ha venido Gente a comprar O sea, ha venido A ver ¿Qué quiere comprar? Sí 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 quiere comprar Esto es lo que me molesta Para cambiar Como que cambiar Todo De uno en uno Así Como Tan pesado Ahora Fíjense que Le queda ¿Cuánto? Le queda 29 O sea, se ocupó Espacio De lo que le mía Y esto es como Lo básico Lo básico De todo Y me están pidiendo Más En realidad Me están pidiendo Más piedra Pero Tengo poca No me llegó Al pedido Que hice Hice un pedido Que no No me he llegado Todavía Ah, había alguien Más Vamos a esperar A ver si llega Alguien más Ahí Llega Alguien más Spice Vamos a volver Oh Esa Mío Esa Esa Manito Es muy útil Porque Te puedes quedar Sin objetos O sea Si te pueden Quedar Allá ¿Qué me he pidido? Sticks Cuatro ¿Qué me pongo hermano? Uno Y se queda Un palo Allá Arriba Ok A ver si llevo Se llevo Se llevo Cosas Y Descubrí Esta Mierda Eso es Tierra Ok Y ahora Ya viene A venderme La verdad Que A un precio Igual Ocho Cero Ok Y yo estoy vendiendo O sea Yo estoy comprando Un cuatro Y me está vendiendo Car Esta vez Me está vendiendo Super car Me está vendiendo En ocho Cada Estas mierda Es demasiado caro Y la piedra Me está vendiendo Cuatro En 3.2 Y eso Se lo podría comprar Eso Está dentro De mi balance De precio Porque al final Puedo pagarlo Pero Tengo dos Exigentes Debajo Tienes 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 Mierda Van En serio Me está jodiendo Me está jodiendo La pura vida Y tienes 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 Un niño ¿Qué pasa Hijo? Ok Esto Deberían De arreglarlo El tema De poder Pasar Los Irims No sé Entonces Igual Me ha hecho Algo De plata No me ha hecho Tanta Pero me ha hecho Algo de plata O sea Mendo Madera Mierda Le estoy regalando Mi madera A ese tipo Ese es como Ese es como que El que le botaste Arriba Supongo El que El que muestra Al costado Que es lo que quieren Yo tengo Yo tengo Lo que tú quieres Yo tengo lo que tú quieres Yo tengo lo que tú quieres Y ahí ya no puedo vender más Ya me dijeron Ya me dijeron compadres Acabo tu día Adiós Ahora podría tal vez Ir a investigar Pero lo voy a dejar hasta acá chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los videos Comparten el canal Y nos vemos en un próximo episodio De workshop simulation Creo que es Cuídense